Bien, nos encontramos hoy aquí en el mítico puente Hualeguaychú, ¿sí? Nuevamente, ¿por qué? Por eso, mire. Tiene que frenar el camión, porque realmente se volvió todo de vuelta como estaba. Miren, miren cómo va el camión allá. Acá va a venir otro camión más. Miren bien cómo viene acá. Tiene que frenar, porque no se puede cruzar. Miren cómo salta el camión, es impresionante. Allá frenó. ¡Uy, lo que es allá, por favor! Va a haber un accidente acá, si no ponen medidas para ver lo que pasa con el puente Hualeguaychú. ¿Enfocamos para allá, Natalia? Bueno, el pastizal que hay, no se puede creer. El pastizal que hay, también de este lado, lo van a ver. No, no, el pastizal que hay es impresionante. Ahora vamos a ir a cómo se abrió el puente, ¿sí? Vamos, acompáñanos. Bueno, acá es el parche, el remiendo que le pusieron. Está roto entero. Ahora van a ver que vienen los autos ahí. Lo van a ver. Este puente, sinceramente, los autos tienen que venir y tienen que cruzar por acá y por allá. Los golpes que hay es impresionante. La gente frena... Ay, el chirlo que pega allá, si me permiten la palabra, porque es así tengo que decirlo. ¿Cómo es? Está todo roto. Bueno, miren cómo está acá. Ahí viene un camión, justito lo vamos a ver. Miren cómo está acá el puente Hualeguaychú, por favor. Allá, ahí viene un camión. Ahora van a ver cómo... Bueno, este no le frenó. Se ve que el camión no es débil. Bueno, pero el camión no es tanto capaz. El camión que son grandes, porque... Pero ahí viene una camioneta. Miren lo que es. Mirá, Natalia. Acá que está filmando. Este pedazo cuando estábamos filmando recién. Este... Voló, mirá lo que es esto. Acá lo tenemos. Esto voló mientras estábamos filmando. Al ladito de nosotros. Ahí viene otro auto más. Te da miedo. Sinceramente. Ahí ven cómo el camión tiene que frenar para cruzar. Ahí frenó. Ya conocen el camino. Ahí lo esquivan un poco. Y bueno. Ahí nos hace señas que es bien. Allá hay otro golpe más. Bueno. Acá hay otro más. A ver ahora que no viene nadie. Miren. Este es el puente de Guayaguaychú. Está acá. Está allá. Vení Natalia rápido antes que venga un auto. Miren acá cómo está esto. Por Dios santo. Miren. ¿Saben cuál es el problema? Mirá. Mirá lo que es esto. Miren. ¿A ustedes les parece que pueden hacer un arreglo de esto? No. Esto es lamentable. Miren los pedazos allá. Que se fue... Se fueron saliendo. ¿No? Miren lo que es esto. Por Dios santo. Mirá. Mirá. Mirá los pedazos. Recién no hacían paso los camioneros. Esto es lamentable. Vamos a sacar estos pedazos antes que vuelen. Este es el puente de Guayaguaychú. Este... Por este... Por la ruta 39. Cruzan tanta gente. ¿Eh? Allá vienen dos camiones. Tres camiones vienen. Tres camiones. Ahí van a entrar a frenar. Seguramente. Un poco. Ahí van a ver. Cruzan por acá. El camión no lo siente tanto. Porque el camión... Pero mirá la chapa. A mí me hace que un día llega a salir esa chapa ahí. Ustedes van a ver que se mueve la cámara. Es la cámara que se mueve. Y el puente. No, no. Te juro... Uy. Saltó una piedra. Les juro que da miedo. Miedo, miedo, miedo. Esto es... ¿Qué? Miedo da. Ahí viene otra camioneta más. Miren lo que es esto. ¿Eh? No, por favor. Bueno. Eh... Me quedo con esta imagen, Natalia, acá. ¿Cómo se está rompiendo totalmente el puente de a poquito? Allá viene otro camión que entró a frenar porque ya conoce también. Son gente que conocen de acá. ¿Sí? Ahí ven que merma. Ahí viene otro más aquí. No, sinceramente... Me voy a cruzar. No, vamos a ir más para allá. Pero miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Miren, ¿saben el agujero que hay acá? A ver, Natalia, vení. Miren. Obviamente que tiene que estar abierto un poco, ¿no? Por favor. Vamos a ponerlo bien para que nadie se lo lleve. Pero bueno. Queríamos mostrarles hoy por hoy cómo está el estado deplorable del puente de Olohuecho. ¡Gracias! ¡Gracias!